oración por la salud a la virgen de la anunciación amada virgen de la anunciación madre de nuestro salvador y protectora de todos los que en ti confían hoy me acerco a ti con el corazón lleno de fe y esperanza en este momento de necesidad busco tu consuelo y tu intercesión divina tú que recibiste con humildad y valentía el anuncio del ángel gabriel que aceptaste con amor y confianza la voluntad de dios enséñanos a acoger con la misma disposición los desafíos y pruebas que la vida nos presenta madre tierna y compasiva te pido que mires con misericordia aquellos que están sufriendo en cuerpo y alma o madre santísima te presento mis preocupaciones y mis dolores mis miedos y mis angustias en tus manos pongo la salud de decimos el nombre de la persona enferma confiando plenamente en tu intercesión ante tu hijo jesús tú que conoces los sufrimientos de la humanidad intercede por nosotros para que podamos recibir la gracia de la sanación virgen de la anunciación fuente de esperanza y consuelo te pido que derrames tu amor sanador sobre nuestro enfermo decimos el nombre de la persona que tu manto protector lo cubre y le brinda alivio en su dolor concedo madre querida la fortaleza necesaria para afrontar cada día con valentía y serenidad sabiendo que no estamos solos sino que tú caminas con nosotros en momento de desesperanza ayúdanos a recordar las palabras del ángel nada es imposible para dios fortalece nuestra fe para que podamos confiar en que a través de tu poderosa intercesión encontraremos consuelo y sanación llénanos de tu paz esa paz que sólo tú puedes dar y haz que nuestros corazones encuentren refugio en tu amor maternal te ruego madre de la anunciación que intercedas por los médicos y cuidadores para que sean instrumentos de la misericordia divina ilumina sus mentes y manos para que puedan brindar el mejor cuidado posible y llena sus corazones de compasión y ternura madre de todos los que sufren escucha nuestras súplicas y ven en nuestro auxilio que en medio del dolor y la incertidumbre podamos sentir tu presencia amorosa guiándonos y reconfortándonos ayúdanos a aceptar con humildad la voluntad de dios y encontrar en ella la verdadera paz o virgen de la anunciación te consagramos nuestras vidas y nuestras esperanzas que tu ejemplo de fe inquebrantable y amor sin límites inspire nuestros corazones a confiar plenamente en el plan divino danos la gracia de aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar y la fortaleza para seguir adelante con esperanza y alegría madre querida confía en tu poderosa intercesión con fe y amor pongo en tus manos la salud de decimos el nombre de la persona enferma confiando en que tu hijo jesús el divino médico derramará su gracia sanadora sobre nosotros amén so Gracias por ver el video.